Y frente al asesinato del Teniente César Salamanca Saavedra del Ejército Nacional en el municipio de Teorama, se da el reporte oficial de los hechos ocurridos en medio de un presunto hostigamiento de un grupo armado organizado contra la fuerza pública en esta localidad. Dentro de esta intención terrorista disparan a levemente hacia la población civil, haciendo que la unidad militar que se encontraba trabajando en ese sector reaccionara. Desafortunadamente en la reacción, el señor Teniente César Salamanca Saavedra es alcanzado por un impacto a la altura del tórax. Se le brindan los primeros auxilios, desafortunadamente fallece. Este héroe de la patria entrega su vida para defender la población civil del municipio de Teorama. Condenamos este tipo de hechos que dan muestra de los ataques sistemáticos del ELN a la población civil. Siendo violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Y ya tenemos activados todos los protocolos para que a través de nuestro sistema y la jefe de la familia pueda sentirse acompañada y podamos rendirle honores a este héroe de la patria a través de resultados operacionales contundentes que afecten al ejército de liberación nacional, quienes son los criminales que hicieron ese atentado contra nuestro héroe en Teorama. La segunda división y todas sus unidades mantienen un despliegue operacional permanente que busca neutralizar, capturar la entrega voluntaria de terroristas de estos grupos armados organizados. No importa el día, no importa la hora, continuamos trabajando de la mano de nuestro gobernador de norte de Santander, de los gobernadores y alcaldes de los municipios para generar la gobernabilidad, la estabilización y la neutralización de estas intenciones terroristas que lo único que buscan es atentar criminalmente contra las personas que viven y buscan desarrollar esta importante zona. En la región se continuarán con los diversos operativos que permitan la ubicación de los responsables del asesinato del teniente César Salamanca Saavedra.